¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Opinión Abierta. En 2018, México venía de un crecimiento pausado pero continuo del 2.8% anual y hoy nos encontramos con un menos 2% de crecimiento. El virus no creó la crisis del 2020, solamente vino a acelerarla. La economía mundial ya pasaba por una situación complicada a raíz del petróleo y México no fue la excepción. ¿Qué ha pasado ahora? La fuga de capitales de las economías menos desarrolladas se ha acelerado desde principios de este año. México salió este año del Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa 2020, elaborada por la consultora AT Kearney. El ranking incluye 25 sitios y México, tras ocupar en la edición del año pasado, el hogar 25 ya no aparece. El año pasado, la confianza de los inversores disminuyó y se reflejó que ésta comenzó a migrar hacia los mercados grandes y más estables, con estructuras políticas y regulatorias más predecibles. La reactivación económica debe beneficiar a todos los mexicanos. No debemos esperar que la reactivación económica se dé a partir de inyectar recursos a través de programas sociales a las clases más desprotegidas y la llegada de remesas. El gobierno debe afrontar esta crisis con más apoyos hacia las empresas que son el motor de nuestra economía y el discurso económico debe cambiar. Los mensajes del gobierno federal deben ser claros y no confusos, deben generar certidumbre a los inversionistas y aún más que nos encontramos a días de que entre en vigor el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. Una señal de optimismo dentro de este contexto complicado la podemos observar en que algunos liderazgos han dado muestras de madurez, mientras en otros tiempos, ante otras crisis, había una dependencia completa del gobierno, esperando que las pautas y estrategias surgieran de la esfera oficial, esta crisis también ha abierto una ventana de oportunidad, porque se ha podido ver a grupos empresariales de diversas industrias que han sido proactivos y han empezado a actuar, entendiendo mejor los retos que presenta la desaceleración de la economía con el agravante de la pandemia y sus secuelas, pensando no solo en su bienestar y el de su esfera empresarial, sino que han actuado con responsabilidad social, manteniendo y generando empleos y apoyando con eso la reactivación de una economía castigada y en una situación sumamente difícil. Esta es mi opinión, opinión abierta a la que te invito a seguir escuchando todos los lunes a través de mi canal de YouTube, dale like, sígueme y vamos retroalimentando con tus opiniones, con tus puntos de vista, con tus comentarios y sugerencias para juntos poder abordar de la mejor manera los diferentes temas de interés general. Muchas gracias.